¿Cuál es el partido que se inicia con todo? ¿Usted quería estas apreciaciones? Siempre en los partidos comunicados, ya cuando tengo una competencia, siempre en los partidos ganas con tu tiempo, no sé, es tu expectativa, ¿no? De la ruta ruta mía, creo que lo hicimos, y todo, yo vengo a la serie de datos de la comisión de la comisión de la comisión de la comisión de la comisión. ¿Cuál es el partido de la comisión de la comisión de la comisión de la comisión de la comisión? Nosotros jugamos el partido de la comisión, hemos haft el control de ellos de la pelota, cuando la celebramos, esperamos ahí, hubo muchas ruedas de peligro, hice las caderas con los que sí no nos hemos podido realizar. Y, pues, momentos en que jugábamos la pelota, sí, nos estuvimos constantes, a la hora de las transiciones y al segundo tiempo, aún así tu no sentía hasta mucho tiempo, No fue un partido excelente para nosotros, pero sí fue muy bueno, salgo satisfecho, también no contento. Igual parece que tres puntos de visita contra un rival que ustedes saben que es muy difícil para empezar el campeonato, más que bueno. Ahora, pues, lleva hasta la semana, está el pequeño cross en venta de unas acciones que tenemos que ir por aquí, y otras que hicimos bien y seguido, para que funcione todo el mundo.